Continuamos en el primer Congreso Internacional de Escuelas de Conductores y Centros de Formación para la Seguridad Vial. En esta oportunidad estamos con el especialista Pablo Rojas y él inició su charla hablándonos sobre la venta de alfombras mágicas. ¿A qué se refería con ello? Bueno, tú sabes, en América Latina la inseguridad vial es una tragedia enorme. Perdemos más vidas que por absolutamente cualquier otra enfermedad. Y lamentablemente el dinero muchas veces que se invierte está basado en gente que viene a vender alfombras mágicas, que es algo así como la solución mágica para resolver el problema, que no sería lo grave. Lo grave de eso es que lamentablemente hay muchos decisores políticos que terminan comprando las alfombras mágicas y que solo sirven para tapar unos días la realidad trágica que tenemos nosotros todos los días en la calle. Entonces, esa alfombras mágica es algo así como una especie de figura que yo uso para todos aquellos que lucran con la seguridad vial. La seguridad vial, lamentablemente, además de ser una tragedia, se ha convertido desgraciadamente en un gran negocio. ¿Y cómo podemos prevenir que las escuelas distingan entre el negocio y la oportunidad de trabajo? Mira, en realidad es casi como todo, digamos, cómo uno termina eligiendo a un taxista que lo lleve cotidianamente o más o menos, es porque alguien te lo recomienda. Es decir, siempre buscar los basamentos, digamos, en que esta persona viene a ofrecer algo y además en qué lugar funciona, si ha sido probado, si cumple normas más estrictas que las que nosotros exigimos a veces para los productos que consumimos. Lamentablemente nosotros en el mundo no ocupamos precisamente los primeros peldaños, somos consumidores de tercera, de cuarta o de quinta. Eso hay que modificarlo. La forma de modificarlo es eligiendo bien, tratando de no comprar las formas mágicas ni siquiera para la vida cotidiana y siempre seguirse por referencias. Inclusive hoy en internet los jóvenes que tienen la oportunidad de viajar utilizan mucho referencias de internet para elegir. Bueno, más o menos lo mismo. Siempre ver de dónde viene, con qué intención y básicamente qué es lo que ofrece y si es de calidad. Una de las cosas también muy importantes que estuvo compartiendo el especialista fue sobre la paradoja 80-20. Cuéntenos sobre ello. La paradoja 80-20 tiene dos lecturas. Una tiene que ver con que normalmente en nuestros países toda persona que se presenta a obtener una licencia de conducir tiene un 80% de probabilidades de que se la den. El 20 normalmente se rechace y no tiene que ver porque haya reprobado un examen, porque son muy laxos, sino por alguna dificultad de tipo física o de salud, etc. En realidad lo que debe ocurrir, el primer paso para dar sería poner todavía exámenes mucho más duros y ahí la ecuación cambia radicalmente. O sea, aprueba el 20 y desaprueba el 80. Y ahí viene el otro problema de la lectura que tiene que ver con que los políticos están dispuestos a aguantarse. ¿Poner un examen duro y que repruebe el 80%? La respuesta obvia sería sí, sí, claro, si los políticos están por el bienestar público. El término clave es el interés político no debería doblegarse ante la presión de la gente que no está apta para conducir. O sea, si ha reprobado, vuelve a estudiar, como hace cualquier estudiante. La licencia de conducir no es un derecho. De ninguna manera es un derecho. La licencia de conducir es un beneficio que le otorga a toda la sociedad para que se movilice de otra manera. Claramente, esa licencia, ese permiso que le damos puede ser revocado también de la misma manera. Es algo que todavía no hemos entendido. Nosotros los latinoamericanos creemos que podemos tener la licencia. Por eso el 80% aprueba es sencillo. Manejar, sí, total. Se trata de apretar unos pedales, más o menos moverse a acorde. No se trata de eso. Se trata de todavía cosas mucho más complejas. Antes decía en la entrevista anterior el nombre de la recuperación de valores, de respetarnos. O sea, creo que vamos a tener que empezar a endurecer la norma, me refiero a los exámenes, y además ver cómo se comporta. ¿Sí? ¿Y cómo se comporta? ¿Cómo? Cuando llega al examen, sí, se saluda al señor de la puerta, se saluda al examinador. ¿Sí? Digo, solamente para tener en cuenta en qué cosas tenemos que ajustar. Un tipo que sabe teóricamente todo, que maneja perfectamente un auto, sí, pero es un maleducado al tratar a otras personas. ¿Tú crees que se va a manejar correctamente en la calle? Definitivamente no. Eso también hay que incorporarlo como un mecanismo de examen. Si no, no hay otra forma de progresar. Muy bien, y para terminar queremos que usted nos explique a qué se refería con intentar y actuar. Bueno, nuestro idioma es magnífico, sí, tiene una riqueza enorme, profunda, amo la literatura, sustantivos, tenemos descriptores fantásticos, y una de las cosas, los adjetivos me refiero, y una de las cosas maravillosas es una palabra que a mí me gusta mucho, que yo la uso mucho con mis alumnos, que tiene que ver con intentar, ¿sí? En realidad, cuando uno dice intentar, voy a intentar hacer tal cosa, existe cierta negación de hacerlo, ¿sí? Es decir, solo lo enuncio para quedar bien. Los humanos estamos predispuestos a la acción, ¿sí? Intentar no es hacer, ¿sí? Voy a intentar pintar mi casa. En realidad nadie intenta pintar una casa, o lo hace o no lo hace, o sea, la pinto o no la pinto. Y a eso me refería con la palabra intentar. En seguridad vial, sobre todo, no hay que intentar, no hay que ensayar, ¿sí? Hay que hacer. O sea, intentaremos mejorar, no, no, intentaremos nada, ¿sí? Vamos a hacer tal cosa, ¿sí? Hay que tomar decisiones y hacerse cargo, ¿sí? Porque cuando venga esto del 80-20 invertido, y el político diga, no, tengo la gente protestando porque no le dimos la licencia de conducir, claro, esa gente no maneja, ¿sí? Y está aquí quejándose, pero más que nada porque ha salvado un montón de vidas que no pueden quejarse. Esa es un poco la idea. No se intenta en la vida, ¿sí? Se hace o no se hace. Muy bien, han sido las palabras del especialista. Dejemos de intentar respetar las normas de tránsito y empecemos a practicar para que podamos desarrollarnos en una sociedad mucho mejor, cuidando siempre la seguridad vial. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.